Buenas, comunidad de YouTube aquí TarCrossal en la cámara, mostrándoles al top 8 del Nacional de Chile que topió con... Un Elemental Hero. Con todo el poder. Coraje. Vamos a empezar con El Mazo. Hecho en 10 minutos. ¿10 minutos? Bueno, les presento aquí al creador del Mazo. El creador del Mazo, yo lo jugué, yo lo creé en el verano. Vamos con El Mazo. El Mazo lleva 3 burbuja. 3 alios. ¿Por qué? Porque son buenas las weas. Thunder King. Gorse. Con esto. Porque salvan. ¿Pero por qué Gorse? Porque no se te hay tanto. Y todas las trampas que se te hay, las terminas usando en algún momento. Jugadores. Tiempo. Y todos los Mazos ahora están jugando a romper atrás y adelante. Así que en algún momento te van a limpiar la parte trasera y vas a poder bajar a tu borsa. Bueno, continúa con el Mazo. Los 2 Nobleman. Y un Photon Trasher. Para poder hacer los exit. Y 2... Card 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 B. Que ayudan a... para los turnos muertos. La mejor empresa que tiene este Mazo es con los Card Card B o con los Alium. En lo que paso el Mazo es... bajar los monos y hacer el 1 por 1. Si ellos usan 4 cartas para bajarme 2 monos grandes, yo bajo 1 con 2 y me los bajo los 2. Ahora pasamos con los Hechizos. Usted no se le asocien las manos. Usted se lo explique. Usted no se lo explique. Darkhall. Porque si. Staple. Staple. Bug of Boom. Porque si. Voy a la Avericia. 2. No más porque... Duality. 2. Vot of Duality. 2. No más porque se hace mucho especial. Exacto. Refuerzo. Mazo Guerrero. Mazo Guerrero. 3C. Usaste. 6 Héroes Elementales. Son necesarios. Muy necesarios. Siempre vas a tener un Héroe Elemental en la mano. siempre, siempre 3 Miracles son los que te hacen ganar 2 Jevenis Park una de las mejores cartas que tiene el Masejevenis Park no 3 porque se tapa y porque tenes que utilizar los Alios para hacer los exit para atacar y muchas otras cosas mas entonces si te los sacas tu mismo del campo terminas quedándose sin presencia de campo 2 Tifones y una Hero Alive esta carta gana Duelos Azoteca y Salvan ahora lo usamos con las trampas del Maseje usamos las trampas básicas One, Correncial Staples Bottom Straphole y Rojo y Rojo y Rojo Hero Blast mas fuerte Hero Blast Compulsori 2 Fiendish 1 Trapstone Los Trapstone Los Trapstone sirven en especial ahora contra todos los vasos que todos te setean todos quieren evitar que todos quieren evitar que hagáis el OTK entonces esta carta es la que te te saca te saca adelante y de un buen que te setea 5 cartas atrás le lanza ahí esto y OTK y listo para la casa un poquito de eso un poquito de Giro Blast esta carta hubiese jugado con 3 si yo hubiese armado el mazo hubiera jugado con 3 esta carta es hermosa, preciosa se salva el trasero una y otra vez no para, no se detiene en todo momento ataca destruye tu volante no se la espera un mauno así porque si ahora lo pasamos con el extra ya que hablaste bien de la carta antes de eso te gustaría haber puesto otra carta o haber sacado una carta del mazo? recuerda que tu solo recibiste no, nada el mazo estaba perfectamente balanceado ni imposible cartas malas mano preciosa en todo momento no se como pero el mazo funcionaba vamos con el extra el extra deck eso falta extra al revés el extra deck esta pensado pero esta pensado minuciosamente miembro por miembro cada carta es clave no puede sacarse ni meterse nada 2 absolute 0 2 chain por Giro la mayoría juega así 1 y 2 pero en algún momento podes necesitar el segundo asi como podes necesitar un tercer chain pero con 2 y 2 mas que suficiente quimilatec saire contra los yaya catastor porque se puede hacer y puede salvarte la vida ragnacero increíble contra los fireflies 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 este Mauro M filmed fireflies plantas las rasca para este king Sí. Estas tres cartas son Tech. Son para momentos y situaciones indicadas contra los mazos claves. Un Cowboy, porque no hay nada peor que perder teniendo a tu oponente con 50 puntos de vida. Y este buen gana duelo. Así de siempre. Por eso vamos, que gana duelo. Las cartas más hermosas del mazo, yo creo. El Anti-Luminiscente y el Paladín. Estas cartas son Tech en todo momento, sirven, útiles, matan y, no sé, ganan duelo. Así de simple. Oye, disculpa. Y Exiton, Jubilat. 101. ¿Dónde quedó el 101, el Exiton? Esa basura, la que todos usan. Sí. Exacto, todos esperan eso. Todos temen, todos temen. Todos si les bajáis dos monos y decís paso, van a pensar que les vaya a bajar uno de esos monos. Entonces van a guardarse, van a jugar a la defensiva y en el momento de eso, estos atacáis. Ya, ya, ya. Y bajáis estos maestros. Mejor digámosle la verdad. Ahora vamos con el Cyber. Zaydeck. 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 Effect Baylor. Buenísimo contra Madolcha. ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? Porque no había otro. Porque es más que suficiente con uno. Juego con dos Fendi Chains y un Effect Baylor. Hay cosas mejores. No es necesario negar efectos. Además te hacen menos uno. Contra la. Kiko. Bueno. Esta carta es especial para los mazos que juegan demasiado con los cementerios. Los revientas. Muy chido. Sibel Ragonia. Contra Yat-Yat. ¿Por qué sigue? Por el Chimera Tech. Declop. 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 Buenísima carta. Casi contra. Zaydeck contra todo. Todos los mazos ahora están buscando. Todos quieren buscar. Todos quieren hacer especial del mazo. Tifón. Para los mazos que setean mucho. Trap Zoom. Otro más. Aparte del que tengo en el mazo. Por si acaso. Por lo mismo. Para mazos que. Intentan jugar. Agresivamente. Y me empiezan a. A matar mis monos. Entonces. Trap Zoom. Los freno. Mindcrash. Contra los mazos que buscan demasiado. Y tienes que pararlos de alguna manera. Acá estoy de antes. Siempre y cuando sepa lo que tengan en marco. Trap Zoom. Oil Worker. Los Fire Feast. Para la casa. Badolcha también. Soul Drain. También. Para todos los mazos. Lo mismo. Casi Zaydeck. Yo hasta la colocaría de Meckindick. Así de cholo. Compression Mirror. Una carta más o menos. Pensada. En los Dark Wars. Pero. Me gustan otras opciones. No sé. No sé. No sé. Techo de aguja. Para los Madolcha. Para los Madolcha. Que se sublean. Y ese ha sido el. El Deck Profiles del Masogiro. De nuestro compañero. El Continental. Dije. Di tu nombre. Di tu nombre. Nacional. Di tu nombre. Franco Jiménez. antes de que termine queríamos contar de intimidad nuestro amigo Franco está retirado de Yu-Gi-Oh él lo juega hace 3 años carta hoy llegó, nos acompañó al nacional y dijo quiero jugar me van a pagar el nacional y yo pesqué una idea de un masongido que tenía lo armé y el sidekick lo que sobró todo lo que dijo es mentira hasta aquí llega el video adiós